En Pascu, ella está concretando acuerdos con el gobierno regional, estamos precisamente enlazados con ella. La señora Midori de Javich, Ministra, muy buenas tardes, gracias por esa comunicación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la comunicación a ustedes. Cuéntenos qué es lo que está haciendo por ahí, qué tipo de acuerdos están firmando con el gobierno regional. Sí, ha sido una jornada muy, muy productiva. Ahora hemos confirmado el inicio de la construcción del hospital regional aquí en Pascu, Daniel Alcides Carrión, que comienza con la transferencia de 15 millones de soles por parte del Ministerio de Salud, dando lugar a un sueño, a cumplimiento de un sueño largamente anhelado por la población de Pascu. También hemos podido discutir y concordar la importancia de extender el aseguramiento aquí en la región Pascu, de manera tal que hemos logrado un compromiso para que cada vez más población pueda acceder al seguro integral y ahora también al Plan Esperanza que cubre cáncer. Hemos también firmado un importantísimo acta con todos los alcaldes provinciales y con el gobierno regional para conformar un comité de inversiones en salud en la región que permita una planificación de corto y mediano plazo para ir cerrando las brechas de infraestructura en la región. Esto es fundamental para nosotros porque significa que no solamente vamos a estar invirtiendo según las demandas que van surgiendo, sino que tenemos un plan de desarrollo de la salud en la región. Buenas noticias, sin duda. Buenas noticias, sin duda, Ministra. Pero viendo bien la situación de Pascu, por ejemplo, de esta parte del Perú, ¿qué otras cosas hacen falta en la región para que realmente se llegue a cimentar esa base de la salud y realmente puedan tener acceso todos más a la salud en esta parte del país? Sí, bueno, un elemento es ciertamente la infraestructura, otro es el financiamiento y ha sido una cuarta noticia que ha sido la firma de un convenio entre el Seguro Integral de Salud y la región de Pascu para duplicar el financiamiento que fluye a la región vía el Seguro Integral de Salud. Eso va a permitir la contratación de más personal, la provisión de más insumos y creemos que este es un elemento fundamental. Y el equipamiento, ¿no? Pero no nos hemos olvidado de la promoción y la prevención, haciendo énfasis en los esfuerzos que tenemos que hacer para reducir la desinfección crónica infantil, para extender nuestra acción preventiva contra enfermedades como el dengue y la malaria. Entonces también hemos tenido oportunidad de hacer compromisos en el campo de la promoción y la prevención de la salud.